Bueno, llegó el momento de los saludos del gran Tatín. Tatín, ¿estamos listos? ¿Qué pasó? Yo estoy aquí, yo estoy aquí, ya estoy en musta. Tatín, me encanta, me encanta el pelo. ¿Viste, viste acá lindo? ¿Quién te lo hizo Linda? Linda Hairstyle. Linda Arcai. ¿De aquí? De aquí. Muy bien. Tatín, tenemos los saludos de Tatín. Espérate, espérate, antes de eso. Ajá. Prontito vamos a estar haciendo una campaña. Vamos a cantarle cumpleaños feliz a los rotos que hay en la carretera frente a mi casa. Y yo voy a invitarlo a todos ustedes para que vengan conmigo a cantarle cumpleaños y después le vamos a cantar cumpleaños a los que tengan en las casas también. Voy a ir personalmente a cantarle cumpleaños. Eso está, muy bien, muy bien. Vamos encima, dale. Y ahora, 30 segundos, ya. Tío Luis y Titi, niñón, 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 niñola, de Antigua Vía Cucaybao, Carmencita y José Enrique, Juliana y David Rivera, cumplió 15 años, Julio David Mateo de Coamo, Monín, Rosy, Wanda y Lucy de las Piedras y Belizaida de Orlando. De parte de su hija, cambia a papá. Lacito, la payasa que cumpleaños, felicidades. Kiki Yari, nieto y esposo, felicitan a la mamá de Migdalia. Chavo, la García de Levitown. Dolores, que cumplió 50, Guzmán. Brenda de Vega Baja, Rosa Carrión de Dorado. Joan, Gali, Joyocely, Rodríguez, Cadete. Ah, Cadete. Tiempo, Tatín, tiempo. Tatín, vamos a hacer de verdad una sección tirando los joyos al medio. Todos los joyos. Vamos a protestar contra eso. Ah, pues te voy a cuadrar en un segmento para los rayos X y los martes. Tatín, los rayos X. Patatín, un segmento de queja. Vamos a una pausa, vengo y este Puerto Rico gana. Me tienen ya cansado. Chao. CACHO.